¡Suscríbete! ¿Quién podrá hacerse con el triunfo? Habrá que quedarse a verlo. Bienvenidos al Estadio Metropolitano, templo del Atlético de Madrid. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña una vez más el gran DJ Mario. El partido de hoy nos dirá quién pasa la final de la UEFA Champions League. Veremos al Atlético de Madrid, que se enfrentará al Inter. El dominio del Inter en la ida se tradujo en goles, y bastantes además. No es que lo necesiten, pero creo que hoy va a haber acción. Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. En la portería estará Jan Oblak. Empezarán con Saúl junto a Coque Resurrección. Arriba turno y para Álvaro Morata, que jugará de inicio acompañado por Antoine Griezmann. Os podemos confirmar el once del Inter. La portería es para Sommer. De Brahe liderará la defensa junto a Bastoni como pareja en el centro de la zaga. Varela será uno de los centrocampistas junto a Chalanoglu por el centro. Y buscarán hacer daño a la defensa con dos puntas para intentar crear situaciones de peligro en el año. Tira clara, pero llegó para cortar. El principito, Antoine Griezmann, busca ser el rey del partido en el día de hoy. Da gusto ver a este jugador con el balón en los pies. Es que su conducción es de otra galaxia. La lleva pegadita al pie y no hay quien se la quite. Lautaro Martínez. Dimarco. La recibe Varela. El Atleti roba el balón. Coque. 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 Una acción de lo más práctica. Que pase. Ha encendido la bombilla. No era una. La pugna acaba en un tiro libre. Ojito, que es una posición muy peligrosa. ¡Cuerza! 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 ¡Que disparo! ¡Es gol! ¡Que bien ha girado la falta! Vamos a deleitarnos con ese libre directo magistral Con la repetición Suelta el golpeo con Mimo Y le imprime un efecto hacia afuera El balón precioso Menudo golazo Ha sido el primer gol del encuentro Uno a cero en el marcador Nahuel Molina Este es Witzel Ataca ahora el otro equipo Lino La tiene Saúl Progresa bien en ataque Torner para el Atlético de Madrid Dentro que va directo al área Ese remate a puerta de cabeza era muy peligroso Pero ha conseguido evitar el gol Griezmann la pone en el área Griezmann la pone en el área Francesco Acherbi Francesco Acherbi Dimarco Desactiva esa buena jugada Desactiva esa buena jugada Lino Mario Hermoso Tribla al contrario ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Olvidad todo lo que he dicho Pelota de nuevo en su poder Lautaro Martínez Lautaro Martínez Lo veo la mejor actitud defensiva en esta jugada Se va alto el cabezazo Lo tuvo ahí Mario Desde luego Ejecuta bien Pero se le ha ido por centímetros Saúl Toque La recibe Morata Morata Tapa el tiro y respiran Griezmann saca el córner No se complica Bastoni Bastoni Muy firme Desacción Coque Interviene Coque Resurrección Ese centro busca remate en el área Nada Que esto prometía Pero se quedó en proceso Mucho o poco Esto durará Dos minutos más Esta jugadita Tiene buena pinta Leyó bien la jugada Despejó eso de ahí Se acabaron Con los primeros 45 minutos Aquí en el Metropolitano No se quedó en el área No se quedó en el área No se quedó en el área El balón rueda y comienza la segunda parte en el Estadio Metropolitano Toque Savic la controla Toque Cuidado que sigue avanzando Pues no lograron culminar la jugada, pierde la bola Cuidado que sube con peligro La tiene Turam La ha parado, espléndida intervención Borner peligroso al centro del área No tenía espacio, no tenía tiempo Y aún así ha conseguido detener el balón Es toda una hazaña, reflejos y buena técnica La pone en el centro del área Y eso es gol Y volvemos a ver la jugada El envío desde la esquina ha sido prácticamente perfecto Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Vuelve el empate, uno a uno. Samuel Lino. Este es Saúl. Ok. Morata. Sigue controlando el balón. ¡Ojo por esto! Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. Chutó de muy cerca, pero aún así se la ha parado. Su colocación era buena y ha sabido hacer uso de sus reflejos. Vete el balón al centro del área. ¡No me lo creo! ¡Qué parada! Ha detenido un cabezazo casi imposible de salvar. Busca el corazón del área. De Braek no se complica la existencia y despeja el balón. Intercepta el balón. Ley de la ventaja para el Inter. Pelota para Varela. Ojo, menuda parada, impresionante. Cambio en las filas del Atlético de Madrid. El saque de esquina llega hasta el centro del área. Ha logrado alejar ese balón. Ha logrado alejar ese balón. Varela. ¡Varela! Para lo fuerte que iba, no iba nada mal colocada. ¡Varela! ¡Varela! Les dura poco el balón Pelota para Marcos Llorente Esto puede ser gol Esa es una buena parada Hay movimiento en el banquillo ¡Cambio! Ese centro va con mucha intención Y la sacan Terreno abierto para correr Lautaro la tiene ¡Lautaro puede chutar! En la ventanilla de los milagros Siempre está Jan Oblak Ando Griezmann Recibe Marcos Llorente Vendrán una oportunidad desde la esquina Madre mía Tremenda indignación entre los aficionados Tras esa caída dentro del área No han pitado penalti Con el cuero Directo al área Y ha marcado ¡Gol! ¡Gol! Volvemos a ver el gol repetido Han sacado en corto Y el centro perfecto al área Que bien definió después Con un cabezazo de Emanuel Un señor gol Se reanuda el juego Con el 2 a 1 en el electrónico Con el 19 Álvaro Morata Lautaro la tiene Pase arriesgado de Lautaro ¡Sí! 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 ¡Gol! Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco Ha sorprendido a la defensa Y vaya forma de rematar Madre del amor hermoso Debió pensar que estaba En las máquinas estas de feria Que calcula la fuerza de las patadas Porque si no no me lo explico Acaban de empatar a 2 Axel Witzel Juega Mario Hermoso Nos asomamos A los últimos 10 minutos Del tiempo reglamentario Ahora ataca el rival Dentro al área Con mucha intención Pero nadie consiguió Rematar el balón El equipo avanza Y el contragolpe Puede ser prometedor A ver, a ver Ese repliegue defensivo Parece que cuesta bajar Tapa el remate Y ocasión perdida El atleti va a hacer una sustitución Cuelga la pelota al meollo Palón fácil para el guardameta La defensa ha estado más rápida Nos acercamos ya Al final del partido Últimos 2 minutos El balón raso no llega a su destino Van a sacar desde la banda Puede pasarla y evitar líos Puede pasarla y evitar líos Pizzen Reinildo recibe Koque Se acabó Ya pueden celebrarlo Son finalistas De la UEFA Champions League La verdad es que no se puede decir Que no se lo hayan ganado Han sido el mejor equipo De la eliminatoria Pero de lejos Tras ver como han dominado La clasificación Se merecen el billete De la final ¡Suscríbete al canal!